Bueno, y continuamos en esa entrevista y ahora tenemos a una representante de la UNESCO en Sevilla, que es su presidenta, Chari Rosario, un hombre precioso, que tiene nombre de calle de Viendes Rosario, por la plaza justamente de su nombre, de Plaza de los Carros. Chari, ¿cuál es la labor que se está llevando ahora mismo en la UNESCO aquí en Sevilla? ¿Por qué no paráis de actividades? Por supuesto, pero como estamos ahora aquí celebrando en el Ateneo el agradecimiento a todas las instituciones, pues hemos sido invitados al Centro UNESCO porque este año hemos hecho muchísimas actividades con el Ateneo de Sevilla, pues hemos organizado un concurso de dibujo para todos los niños de Sevilla, un concurso sobre la cabalgata de Reyes Magos. Entonces, a todos los colegios, porque han intervenido, el ayuntamiento lo hemos hecho en colaboración. Como bien ha dicho Manolo Saez, cuando ha dado las gracias, dijo que el alcalde propuso que él aceptaba ser presidente, o sea, el rey mago de estos, pero que ponía unos deberes y es que quería hacer actividades con los niños de Sevilla. Entonces, Manolo Saez y el presidente acudieron al Centro UNESCO para hacer actividades, por la experiencia que nosotros tenemos en hacer actividades con niños en Sevilla. Hemos hecho un concurso sobre la cabalgata de Reyes Magos con todos los escolares de Sevilla. Hemos hecho unas jornadas de teatro en las que han asistido los escolares de Sevilla. Hemos hecho Caminando hacia Belén, que es un programa que hacemos todos los años, el Ateneo y el Centro UNESCO, pero que este año, por ser el aniversario, no el centenario, pues se ha hecho con más lucidez todavía. Y en ese acto hemos tenido el rey Baltasar, el alcalde, que le entregó a los niños el premio del dibujo y de cuentos. Fue un acto preciosísimo. El alcalde dice que hay que hacerlo esto todos los años, todos los años. Y el Centro UNESCO, pues la verdad, lo que queremos es hacer cosas por Sevilla, porque esa es la UNESCO, hacer actividades tanto para niños, para mayores, como para cultura, con los objetivos de la UNESCO, que son educación, ciencia, cultura y comunicación. Muchas gracias. De todas maneras, Rosario, ya para poner fin a la entrevista, decirles con la brillante, que bajo tu dominio están ahora mismo presentándose todos los actos. El otro día fue brillantísimo Paz y Medicina, o Medicina y Paz, al frente de don Juan Bautista, Fólo Alcañí, que es el presidente del Colegio Médico, don Juan Manuel Contreras, secretario general, estuvo acompañado por un hematólogo ilustre, que también estuvo allí con nosotros, de la Fundación Madrazo, y representado además por unos... Fue el jefe de servicio de hematología, el doctor Río, también, en fin, muchísimos médicos, pues toda la Junta, toda la Junta directiva también estuvo allí, y fue un mensaje de Paz, luego hubo unas actuaciones musicales que fueron magníficas, e incluso un fandango que se dedicó a los médicos y a la paz. Fue precioso porque, además, primero muy buena interpretación a piano, extraordinaria, una ejecución magnífica, después tuvimos la madre, que era la directora del conservatorio, y su hijo, que en este caso tocó en el cello, que fue una obra sensacional, el dueto de piano y cello, y por último cerró una magnífica mujer, Regina, que nos cantó unos fantasmas y unas rumbas muy bonitas. Bueno, pero yo quería aprovechar esta ocasión porque el próximo acto que vamos a tener es la saeta solidaria, y eso lo hacemos por las actividades que nosotros hacemos y que se nos ocurren las ideas, no las compartimos nosotros solos, siempre se lo ofrecemos a alguna otra entidad, como en este caso, la saeta solidaria lo hacemos con el Consejo de Hermandades, y el Consejo de Hermandades ya tiene asumido dentro de todas sus actividades la saeta solidaria, porque se llama solidaria porque lo que se recauda es íntegramente para caritas diosesanas, y cada año lo hacemos con una hermandad diferente, ya lo hemos hecho en la Macarena, en Triana, en Los Gitanos, en San Gonzalo, bueno, pues este año, Dios mediante, lo hacemos en la Hermandad del Museo, y ya tenemos hasta el relevo del año que viene, que es la Hermandad de la Amargura, así que invito desde aquí al día 18 de marzo, a las 8 de la tarde, en la Capilla del Museo, pues para aquellos que quieran compartir con nosotros esta saeta solidaria. Pues muchas gracias, Chari, por estar con nosotros, muchas gracias por llevar tan magníficamente bien la presidencia de UNESCO en Sevilla, y sobre todo por ser tan solidaria, y buscar siempre para los demás, nunca para nadie. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, por todo, muchas gracias, Carlos.